Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Yo antes yo era un... ¿Qué tal gentita? ¿Cómo han estado? Yo soy Antofat y hoy les voy a enseñar a cantar como Bad Bunny Sigue tu camino que sin ti me va mejor Solo tienen que tener en cuenta tres simples pasos Uno, hablar como si tuvieran sueño, así Paso número dos Cuando tu mamá te grita y te dice Ya Antofat, deja de hacer videos Y tú respondes Ya mamá, ya mamá Ahorita dejo de hacer videos Paso número tres Tienes que cambiar la R por la L Y listo Serás la sensación de Bad Bunny Vamos ahí Bad Bunny baby, baby, baby Salí jodido la última vez que yo a alguien confié Me compré una borilla cupido, se la vacié Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Listo, ahora vamos a ponerle el autotune y el reverb Vamos a ver, vamos a ver cómo se escucha Le ponemos el autotune Full Yeah, 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 yeah Bad Bunny baby, 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 baby Salí jodido la última vez que yo a alguien confié Me compré una porilla, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Y ven, ahora iremos con otra canción Que si tu novio te deja sola Dímelo yo paso a buscarte Ahora vamos a ponerle el autotune Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que te quiero ver Yeah, si tu novio te deja sola Dímelo yo paso a buscarte Solo me va a estar algún par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah, si tu novio te deja sola Dímelo yo paso a buscarte Solo me va a estar algún par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Ahora procedemos con la última canción Rrrrrrrra Mambo que? Chambia Hola Cabrón ya no te quedan balas Cosa de un Yeah, 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 yeah Rrrrrra Babba ni bebe 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 Que buena Mambo que? Chambia Hola Cabrón yo no te quedan balas Chambia Hola Cabrón yo no te quedan balas Yo siempre biché en rola otra vez 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 Bueno gentita espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Suscribirse a mi canal Que está por aquí abajo Y si estamos en Facebook está por aquí arriba Seguirme en Instagram Saludos a los que me siguen en Instagram Para Leslie Melina Para Joso Huertas Y para Soy Human No se olviden dejarme en los comentarios A que artista le gustaría que imite Y gracias Chau chau Cuídense Y usen Ponchito Ponchito Suscríbete a mi canal